Buenos días, estos son los informativos de mediodía. Hoy es miércoles 20 de diciembre. Bien, empezamos. Hoy arrancamos con la manifestación acerca de los posibles recortes que se habrá obligado la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, contaremos con la información sobre la carrera solidaria de la Fundación Leticia Castillejo, las compras del Black Friday y navideñas, la Semana Cultural de Cuenca y el taller de gancho impartido por la UCLM. En cuanto a los deportes, comentaremos la actualidad del Deportivo Universitario aquí, en la ciudad de Cuenca. Debido a los ajustes económicos que ha sufrido la UCLM, se ha producido una manifestación donde alumnos y personal docente han salido a las calles de Cuenca para mostrar su descontento, conforme a la falta de financiación y recortes educativos que se van a ver afectados. Por el momento, no hay señal definitiva de su ejecución y, mientras tanto, todo seguirá con normalidad. Informa Lucía López. Nos encontramos en el campus de Cuenca, escenario principal de los cambios económicos que afectarán a la vida educativa. Un gran número de personas han decidido manifestarse para mostrar su descontento ante esta gravedad. Se han llevado a cabo varias reuniones dentro de las aulas y una serie de huelgas en las que los jóvenes se han hecho oír con fuerza. La crisis llega a la Universidad de Castilla-La Mancha. La falta de financiación por parte de la Junta de Comunidades, unida al fin de los ahorros de emergencia de la UCLM, hacen que la universidad esté en una situación muy precaria. Mientras que el restaurado afirma que el problema es la falta de financiación, la Junta asegura que la universidad no ha sido transparente con su gestión. Este año la Junta de Comunidades está ofreciendo una ampliación de la nominativa, pero es insuficiente porque ya no hay ese colchón. A partir de ahí, la universidad plantea que tendrá que recortar y los profesores asociados, según la universidad, serían afectados, igual que los alumnos, igual que otros colectivos. La pregunta es, ¿por qué ha surgido este conflicto? ¿Es un conflicto político? ¿Es un conflicto financiero? Yo creo que es un conflicto de financiación, básicamente, pero se está politizando. Los funcionarios se declaran desinformados, aunque continúan con su trabajo con normalidad. De momento, el único cambio notable es la próxima congelación de las becas de colaboración. Sí, es cierto que hoy por hoy no se ha tomado ninguna medida para reajustar nada. Nosotros seguimos planificando nuestro calendario de apertura extraordinaria para la época de exámenes. Siguen adelante las becas de colaboración se han echado, están paralizadas, pero realmente no hemos recibido ninguna información para que reajustemos servicios, horarios. Entonces, biblioteca sigue trabajando. El futuro de la universidad dependerá de que el rectorado y la Junta de Comunidades consigan llegar a un acuerdo. Como cada año, ha tenido lugar una nueva edición de la carrera solidaria de la Fundación Leticia Castillejo, donde un gran número de personas quisieron colaborar contra esta lucha contra el cáncer. Como cada año, la participación va en aumento y cada vez está más cerca del propósito con el que se comenzó este evento. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Han sido alrededor de 1.500 participantes los que se han atado las zapatillas a esta carrera solidaria. La marcha ha tenido lugar esta mañana en su decimocuarta edición de la Fundación Leticia Castillejo en la ciudad de Cuenca. Todos los beneficios recaudados van destinados a la investigación en contra del cáncer. Han sido más de 1.500 corredores que hoy se han sumado a la marcha solidaria de la Fundación Leticia Castillejo en colaboración para recaudar beneficios para la investigación contra el cáncer. Todos ellos podrán degustar, tras finalizar la carrera, un buen plato de paella. Padres, madres, niños y niñas e incluso mascotas han querido ser partícipes de esta iniciativa fundada por Adolfo Castillejo. Es un acto bonito. Vienen muchos colaboradores. Es como una familia grande, ¿no? La Fundación ya. Es como una familia grande. En todas estas ediciones, la Fundación Leticia Castillejo ha podido recaudar durante 11 años un total de 500.000 euros que han sido destinados a la investigación contra el cáncer en la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la Facultad de Medicina del Campus de Albacete. Su objetivo, lograr el millón de euros. La Fundación Leticia Castillejo lleva ya 13 años, 14 años de que se coge la Fundación y 13 años haciendo esta carrera para recaudar fondos por un fin que yo creo que es un fin solidario y de interés general, que es la lucha contra el cáncer. Su propósito era recaudar un millón de euros, creo que ya lleva 500.000, así que yo creo que hacemos bien todas las instituciones en ayudarles en conseguir estos fondos. Una carrera solidaria donde cada año se suman más participantes que quieren aportar su granito de arena. Se acerca el Black Friday y con él todos los comercios se preparan para el fin de semana donde se presupone una importante inversión de los españoles en productos rebajados hasta el 50%. Esta tradición americana ya es costumbre en nuestro país y los establecimientos ya se están preparando para ello. Buenos días, nos encontramos en Cuenca, donde la mayor parte de los sectores comerciales han empezado ya sus ofertas del Black Friday. Se podría decir que lo que comenzó siendo como un bien de exportación de gracia en Estados Unidos se ha trasladado hoy a España, donde la mayor parte de las tiendas han empezado con sus ofertas desde hace una semana. La fama del Black Friday se ha extendido hasta llegar a toda España, donde tanto las grandes cadenas como los pequeños locales recibirán durante estos días a centenares de compradores, ansiosos por conseguir la mejor oferta. Ha ido incrementándose el consumo para este día, así que en cuanto la gente lo ha ido conociendo, porque es una cosa que nos ha llegado nueva desde otras culturas y ha costado un poco introducirlo. Ahora sí que es cierto que la gente ya se espera mucho durante el mes de noviembre en el consumo y está esperando el día de hoy para consumir. Los comerciantes se preparan con varios días de antelación para el auge de consumidores, a través de llamativos escaparates o bien con ofertas en el interior. Se hacen las grandes campañas de publicidad donde se anuncia el 20%, incluso hasta un 50%, en lo que hay que tener mucho ojo porque a veces suben los precios. En cifras, se espera que durante toda esta semana los españoles lleguen a gastarse un total de 209 euros por persona. El Black Friday no será el único gasto que tendremos que afrontar. Con la Navidad a la vuelta de la esquina se gastarán alrededor de unos 400 euros de media en regalos, lotería y comida, un 4% más que en ellos anteriores. Se acerca la Navidad, época del año donde más regalos se compran, más cenas se hacen y más salidas y viajes se realizan. Por ello, se convierte en la época en la que los españoles más dinero gastan. A poco menos de un mes para que empiece la Navidad, los comercios ya se preparan para esta campaña que deja muchos beneficios. Se prevé que este año los españoles gastarán un 4% más que en años anteriores. Lo que normalmente se pueda realizar en estos días, siempre se incrementa un poco lo normal. Regalos para los nietos, para los padres, para la familia. 300 o por ahí nomás. Ya se empiezan a ver los primeros adornos en las calles de la ciudad y se comienza a respirar un ambiente más navideño. Con ello, los más previsores comienzan a realizar las primeras compras. Los conquenses confiesan que lo que más dinero gastan es en lotería de Navidad y comida y bebida para celebrar estas fechas. La lotería de Navidad, pues ya la vamos metiendo toda en un sobre y ya va el sobre abultado. Lotería sí, no gasto en lotería en todo el año nada. Pero en Navidad sí, compro en sitios fijos que acudo siempre, pues calculo que entre 300 euros, 400 euros en lotería. A pesar de todo, la crisis sigue afectando a parte de los españoles, lo que impide poder afrontar grandes gastos en estas fiestas. Algunos prefieren ser más cautos a la hora de comprar y pensar muy bien en qué deben invertir su dinero. Esta semana ha tenido lugar en la población de Cuenca, exactamente en el Centro Cultural Aguirre, la Semana del Arte, donde destaca la Semana del Cine. En concreto, se han proyectado varias películas que abarcan la década de los años 40 a los 70, pence en especial a la exposición totalmente gratuita sobre los carteles, films y proyectores cinematográficos de la época. La Semana del Cine de Cuenca, organizada por el Cine Club Chaplin, cumple 20 años. Este acontecimiento cinematográfico, ubicado en los multicines Odeón, muestra a los conquenses las novedades del cine español. Se trata de producciones que todavía no se han estrenado en las salas, obras como Andia o La Vida y nada más. Otra de las novedades son los cortometrajes hispánicos como Woody and Bully o Niebla. La Semana del Cine consiste en una serie de proyecciones de películas y de cortometrajes, fundamentalmente hechos por españoles, y me refiero de todo el ámbito nacional, claro. Además, se han organizado varias actividades en el Centro Cultural Aguirre, con motivo de este aniversario. Destaca la exposición de los carteles cinematográficos de Iván Zulueta, conocido como el Van Gogh del cartel español, y la proyección de su película Arrebato. También se pueden observar varios proyectos de cine de diferentes épocas cedidas por Gonzalo Pelayo. En común, los primeros proyectores que se hicieron cuando el cine se inventó en 1895, todas las que se ven aquí, y otras bastante más que tengo, están todas en funcionamiento. O sea, estos proyectos, ahora mismo, lo que se da por ese funcionamiento, eso sí, todos van, como en lógico, por el tiempo que tienen, en corriente de 125 vatias. Este tipo de actividades son llevadas a cabo para fomentar la cultura y el ocio, e invitar a los más jóvenes a conocer el origen del cine que ven hoy en día. El ganchillo ha ocupado gran protagonismo entre gente de todas las edades. La Sala Aqua ha sido el escenario principal donde se ha desarrollado un taller impartido por la profesora Isis Sanz y subvencionado por la UCLM. Se podría decir que los participantes se han quedado enganchados a este evento. Nos encontramos en la Sala Aqua para informarles sobre el taller de guerrilla de ganchillo realizado por la profesora Isis Sanz. Está enfocado a personas que quieren desarrollar la acción de tejer como un medio de reivindicación y de desarrollo artístico. Isis, impulsora de este proyecto organizado por la UCLM, nos cuenta cómo se inició en el mundo del ganchillo. Comencé a tejer de pequeña, me enseñó mi abuela, mi madre, mi bisabuela también tejía. Cuando vine a vivir a Cuenca, pues en Cuenca, al ser una ciudad pequeña, uno tiene más tiempo libre, y comencé a introducir el tejido dentro de mi obra artística. Y poco a poco se ha ido transformando y cada vez el tejido ha ido, digamos, cobrando más importancia en la obra artística. Entre los participantes en el taller, gente de todas las edades. El más veterano nos cuenta cómo ha llegado hasta aquí y qué le aporta. Estoy aquí porque estoy jubilado y tengo ganas de aprender cosas. Me enteré de este curso y dije, pues vamos adelante. Mi mujer me animó, las compañeras me animaron, y aquí estoy. También hago Password. Tengo algún premio en Password, he hecho un Celtic. Y bueno, pues me gustan todas estas cosas, todas las manualidades, lo que sea. Gorros, pasamontañas, figuras de lana, a pesar de no ser expertos en la materia, el resultado han sido distintas creaciones bastante logradas. Y en cuanto a los deportes, ha habido otra actividad en la Universidad de Castilla-La Mancha con gran demanda universitaria. Encontramos diversidad de disciplinas donde se pueden realizar en las modernas instalaciones para la práctica de cualquier tipo de deporte. Cada vez son más los estudiantes que comienzan a participar en las actividades deportivas que ofrece la Universidad. En todos los cursos se introduce alguna novedad en la oferta deportiva. Sí es cierto que tenemos programas puntuales que vamos desarrollando según vemos las necesidades o según vemos muchas veces la demanda propia de la comunidad universitaria. La Universidad ofrece nuevas alternativas. Durante este curso se ha ofertado la posibilidad de practicar actividades deportivas de manera gratuita todas las semanas. Es el caso del deporte libre, donde se practican deportes menos habituales como lacrosse, voleibol, badminton o tenis de mesa. Genial, genial, es genial. Yo vivo viniendo desde la primera semana que se ha empezado a realizar esto y la verdad es que todas las semanas está hasta arriba, está lleno. Las instalaciones del campus de Cuenca permiten la práctica de una gran variedad de actividades deportivas. Podemos encontrar desde gimnasios y salas de spinning y musculación hasta un campo de fútbol 7 y pistas de pádel. Estamos muy bien de instalaciones para desarrollar todas las actividades, todos los programas deportivos que programamos. Desde la sección de deportes de la UCLM están muy satisfechos con la respuesta mostrada por parte del alumnado. Para los próximos años se seguirán promoviendo actividades con el fin de mejorar y ofrecer una mejor oferta curso tras curso. Y esto ha sido todo por hoy. Más noticias en el informativo de las 9. Que pasen una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.